Aunque Betty la Fea está plagada de escenas que provocaron risas, llanto y hasta ansiedad, hay algunos instantes en el melodrama colombiano que lograron impactar de forma especial a los televidentes, que a 19 años del final de la historia aún los recuerdan con lujo de detalles. Hoy te presentamos 5 de los episodios más memorables según RCN, canal que produjo la novela, y estos son Número 1. Betty va a su entrevista de trabajo en Icomoda. En el primer capítulo, el público conoce a Betty quien, aunque tiene muchos estudios, se encuentra desempleada y está dispuesta a trabajar en un puesto para el que ella está sobrecalificada. La querida protagonista llega y comoda su entrevista con Saúl Gutiérrez con el deseo de quedarse con el trabajo de secretaria de presidencia de la prestigiosa empresa. Un problema, puedo atender llamadas telefónicas, manejar una agenda, redactar cartas, es muy sencillo para mí. Al que también aspira Patricia Fernández, quien es muy guapa pero menos preparada académicamente. Como recordamos, al final, Gutiérrez le da trabajo a Patricia por su físico. Sin embargo, Don Armando, quien se prepara para asumir la presidencia, después decide que es Betty quien debe ser su secretaria y la llama para otra entrevista con su padre y su prometida Marcela Valencia. 2. Betty y Armando se besan por primera vez En el inicio del falso idilio que Armando y Mario Calderón planean para enamorar a Betty y que ésta salve la empresa familiar, el presidente de Comoda ingiere grandes cantidades de alcohol para poder compartir con la hija de Don Hermes románticamente. Solo en este estado, él es capaz de estamparle un beso en los labios por primera vez a la talentosa economista, quien se desmaya en los brazos de su amante debido a la magnitud del instante para ella. 3. Betty entrega el balance real Sin duda alguna, uno de los momentos más importantes y esperados por la audiencia de la telenovela es el día de la junta directiva. Betty culmina su venganza contra Mario y el prometido de Marcela por engañarla, entregando el informe real de la empresa y no el maquillado que ellos le habían pedido. En este, se destapa que Armando fue ineficaz en su administración y perdió el negocio familiar en solo un año de su gestión. Como estocada final, les dejó claro en la primera página a quienes se burlaron de ella que está al tanto de su plan y ésta era su represalia. Armando, te entregamos una empresa. ¿Qué la hiciste? ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? Con el patrimonio que fundaron tus papás y los míos. Número 4. Betty regresa y comoda transformada Desde el primer capítulo de Betty la Fea, el público estaba ansioso porque la protagonista cambiara de look. Pero esto no se da sino hasta después de que renuncia y comoda, y se va a Cartagena con Catalina Ángel para asistirla en su trabajo. En esta ciudad, Betty permite que Doña Catalina le ayude a mejorar su aspecto y su confianza en sí misma. Al regresar a comoda en Bogotá, donde la esperan, vuelve totalmente transformada y empoderada, robando la atención de todos y despertando la ira de la peliteñida y la hermana de Daniel Valencia. Número 5. Armando invade la privacidad de Betty y lee su diario. En este momento, Armando encuentra el diario de Betty y no puede evitar leer todo lo que escribió su amada sobre los minutos que vivió a su lado. Con esta lectura, él se da cuenta página a página del daño que le hizo a esta mujer que genuinamente lo amaba. Furioso consigo mismo por romper el corazón a la persona que ahora quiere de verdad, reacciona de manera virulenta gritando y destrozando la oficina por ser aquella clase de ser humano. Sus gritos y destrozos alarman a las secretarias que buscan a Don Mario para que vea qué le ocurre. Sandra, pero vaya, mija, vaya a ver qué es lo que pasa. Aunque sin duda hay muchas más, estas cinco escenas son parte de las más icónicas del inolvidable teledrama que sin duda cambiaron el rumbo de la trama, paralizaron a los televidentes frente a la TV e impactaron la historia de la televisión. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.